El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, mi saeta que vuele de día. Mi pestilencia que ande en la oscuridad, mi mortandad que en medio del día destruya. Mi pestilencia que ande en la oscuridad, mi mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado, a tu lado mil, y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegará, a ti no llegará, a ti no llegará, a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, no te sobrevendrá mal, mi plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. A ti no llegará, a ti no llegará, a ti no llegará. Gracias. Gracias.